Este sitio, la terminal de Omnibus Nueva, es uno de los centros de testeo masivo que tiene el COE de la Ciudad de Córdoba, en el cual, conjuntamente con el Manuel Belgrano, el Colegio de Comercio Manuel Belgrano y la Escuela Catamarca, se realizan testeos masivos a la población. La finalidad de esta estrategia, la del testeo en los móviles, es decir, el testeo en automóvil, es brindarle al ciudadano, al vecino, una nueva oferta para poder realizar la vigilancia epidemiológica ampliada en la ciudad. Fundamentalmente está destinado a aquellas personas que tienen síntomas, que son contactos estrechos y que por su condición no pueden hacer una fila, una cola, como el resto de la población. Fundamentalmente es insuscripto a personas de edad, a personas que tienen discapacidad o que tienen enfermedades concomitantes que le imposibilitan realmente estar en una espera y estar en una coma. Con ese fin, el gobierno de la provincia ha destinado esta nueva estrategia, en la cual el vecino, a través del ingreso al 0800-0800-555-4141, 0800-555-4141, accede a un triage en donde le consultan la causa por la cual quiere hacerse el testeo y si está dentro de las características que hemos determinado, se le da un turno a través del síntoma. La persona viene en su vehículo, hace una espera sobre la avenida Poeta Lugones y hay una cola ampliada en ese momento e ingresa al Boulevard Guzmán, estaciona su vehículo y es testeado dentro del mismo, es decir, a través de un test orofaringeo, es decir, de PCR. Posteriormente, el resultado le va a llegar al ciudadano a través del CIDI, como el resto de los hisopados de PCR que se realizan en los otros centros. Los horarios de atención son de lunes a sábado, a partir de las 2 de la tarde por el momento, hasta las 5 de la tarde, es decir, de 14 a 17 de lunes a sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!